¡Aaaaaaah! ¡Los que! Hola amiguitos, bienvenidos al mundo de Kini Hola, hola El día de hoy estamos aquí en un jueguito que se llama Wacky Wizards Y se trata sobre brujas, amiguitos Tenemos que estar haciendo aquí pociones mágicas Para estarnos convirtiendo en varias cositas Así que amiguitos, quédense a ver todo el video completito Si quieren ver en qué nos convertimos, qué es lo que pasa ¿Verdad que sí, Kini? Sí Sí, miren, aquí estamos entre puros hechiceros Ya vieron, aquí hay muchísimos amiguitos haciendo pócimas Y nosotros estamos aquí en nuestra estación ¿Ya vieron? Nos dieron una estación en la que nos dejaron aquí varios objetos Para nosotros poder combinar y convertirnos en varias cositas Acá están, miren, el libro de hechizos para crear la fórmula El caldero ¡Uy! ¡Qué miedo, amiguitos! Tengo miedo Tengo miedo Se quedó desmayada, Kini ahí ¿Verdad que sí, Kini? Miren, vamos a enseñarles qué es lo que tenemos aquí en la mesita de cositas Enséñales, Kini, ¿qué tenemos? Tenemos una varita, una cosa de la vaca del pie, un cerebro y un lonche y una hada y una oreja y un Nemo Así es, amiguitos, miren, tenemos un sándwich, un cerebro, un hada, tenemos un palo verde, no sabemos qué es Tenemos a Nemo que lo conseguimos debajo del agua, ¿verdad que sí, Kini? Tenemos una super oreja ahí gigante, ¿ya vieron? Miren, y una pata como que de vaca, ¿verdad que sí? Aquí nos faltan varias cositas que podemos ir recolectando y así poder combinar más cositas para ir creando, a ver, más pósimas ¿Verdad que sí, Kini? Y convertirnos en muchísimas cositas Así que, amiguitos, vamos a empezar aquí con las pósimas Nosotros vamos a empezar aquí a crear pósimas y diles, Kini, ¿cuál es la primera que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Hada Necesitamos hadas, ¿cuántas necesitamos? Tres Vamos a poner tres hadas ahí, ¿verdad que sí, Kini? Sí Ya, ahí ya llevamos dos, llevamos tres, aquí en nuestro caldero, ¿ya vieron? Aquí en nuestra ollita Y luego vamos a ir hacia acá, hacia el librito y le vamos a poner donde dice Spawn Potion, ¿verdad que sí? Sí Ahí le aplanamos y ya creamos nuestra poción ¿Verdad que sí, Kini? ¿Cómo le hacen las brujas? Así las brujas Y miren, ahí está la poción de Kini y ahora sí la vamos a probar en una, dos, tres A ver, ahí se le está tomando a Kini y vamos a ver qué pasa ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kini? Amiguitos, miren, nos hicimos chiquitos, ¿verdad que sí, Kini? Miren A ver, ¿qué les vas a enseñar? Me voy a echar a comer a mi niño Ah, sí, miren, Kini misma se va a cocinar, ¿verdad que sí, Kini? Miren, ahí está, ya se va a acostar, miren ¡Ah! Nos estamos cocinando nosotras mismas, ¿verdad que sí, Kini? Miren, amiguitos Esa fue la primera ahí combinación, la primera receta, ¿verdad que sí, Kini? Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? No sé No sabes ¡Ay, se cayó, Kini! Miren, amiguitos, se cayó, Kini Ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuál quieres hacer? Mira, Kini, haz la de oreja, combina la oreja, chiquito, ponemos la oreja y luego vamos a poner un lonche, un sándwich Agarra el sándwich, Kini Vamos a poner ahí el sándwich y vamos a ponerle a crear poción, vamos a ponerle ahí, listo, miren ¡Ah! Es color verde, amiguitos Vamos a planearle, amiguitos, a la poción para ver qué es lo que pasa Pero, mira, Kini, vámonos hacia acá Porque en el pastito ya ves que se nos traba Y mejor vámonos ¡Ay, soltamos la poción! ¡Ah, la soltamos, Kini, mira! ¿Ya viste? ¡Ah, cómo! Saltándole ¡Ah! ¿Ya viste? Mira, vamos a saltarle para que vean ¡Ah, no! Es que... ¡Es que a lo mejor la tomé! ¡Ay, ya me la tomé! ¡Ah! ¡Nos hacemos popó, Kini! ¿Ya viste? ¡Nos hacemos popó, Kini, mira! A ver, vamos a movernos ¡Es que... ¡Pam! ¡Pam! ¡Miren! ¡Ah! ¡Nos estamos comiendo la popó! ¡Nos estamos comiendo la popó, amiguitos! ¿Ya vieron? Ahora caímos encima de nuestra popó A ver, vamos a saltar ¡Ah, mira! ¡Justo, Kini! ¡Ya me sé! ¡Es paudeo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ay, qué padrisa, amiguitos! ¡Ay, nos la comimos! ¡Guácala! Ustedes no vayan a hacer eso ¿Verdad que no? ¡No! A ver, vamos Ahora sí, amiguitos Ese fue otro hechizo Combinando la oreja El pandeo Con el lonche Ahora vamos a hacer, Kini El de... ¿Qué te parece? El de hacernos zombie ¡Uy, amiguitos! Vamos a hacer zombies Miren, Kini les va a enseñar Cuáles ingredientes son los que tenemos que utilizar Para poder convertirnos en zombie ¿Verdad que sí? ¿Qué necesitamos, Kini? A ver, dile Un cerebro y una varita ¡Exacto! Ah, espérate, Kini Déjame quito este que está acá Listo, necesitamos un cerebro Y necesitamos una varita ¡Ay, ya pusiste muchas, Kini! Bueno, ponle a ver qué pasa A ver Pusiste dos cerebros Ahora vamos a quitar un cerebro A ver, vamos a quitarlo Y a ver qué es lo que pasa A ver, listo Ahí, a ver Ahora sí, Kini pone crear Pósima Porque solamente era con un cerebro Y con un palo verde ese Que está ahí en nuestra mesa ¿Verdad que sí? Listo, ahí ya se creó nuestra poción ¿Verdad? Voy a ver cómo podemos ¿Qué? Ah, la solté, la solté Ya sé cómo soltarla Ya sé cómo soltarla Sí, Kini quería saber Cómo soltar la poción Y ya pudo A ver, ahí, inténtalo, Kini A ver Ah, sí, Kini Ahí la planta ¿Verdad que sí? Sí Se me ocurrió una idea A ver, ¿cuál? Ah, la va a soltar, Kini Ahí la poción otra vez Ya vieron, amiguitos La volvió a echar al caldero A ver, ahora sí, Kini Se la va a tomar Para convertirnos En zombi ¿Verdad que sí, Kini? A ver, ahí va Una, dos, tres Y miren Uy, ¿qué pasó? Ya vieron, amiguitos Miren, Kini Ya viste Nos convertimos en zombis, amiguitos Uy, ahí vamos ¿Cómo les dan los zombis, Kini? Así vamos a comernos a todos los amiguitos Así hacen los zombis Déjame, yo hablo Así le hacen, amiguitos Ya escucharon, Kini Vamos a comernos a ellos, amiguitos Ay, Kini Se fue Ah, no, ahí está Miren, está haciendo también hechizos Ahí en cantos Kini, ¿ahora qué te parece si tenemos El de los pequeñitos Mira, vamos a combinar Así como estás de zombi Vamos a quitar aquí Estas cositas que están En el libro Con doble clic Les aplanamos Y ahora vamos a ver Chá, hada y sanda Sí, vamos a tomar un sanda Ahí y un hada Les vamos a poner ahí Y vean, amiguitos ¿Qué es lo que pasa? Que está hermoso ¿Verdad que te creí? Miren, ahí está listo Ya está la poción Del señor es que ¿Qué es lo que pasa? Miren, ahí ya nos la tomamos ¿Sí? A ver ¡Ah! Ya vieron, amiguitos Kini tuvo un bebé zombi ¡Ah! ¡Ay, ya se desapareció! ¡Ay, mirenlo, amiguitos! Ahí está el bebé zombi ¡Qué chiquito, ¿verdad que sí, Kini? Miren, amiguitos ¡Ah, mira! ¡Otro Kini! A ver, tómate más pociones Para ver qué es lo que pasa ahí Miren ¡Uy! Dos bebecitos A ver, tómate más pociones ¿Eh? Se desaparecen, ¿verdad? Y luego se vuelven a aparecer ¿Ya vieron? A ver Vamos a tomar otra poción A ver si se hacen más bebecitos A ver, tómalas así muchas Para ver qué es lo que pasa A ver, ahí ya la tomaste Otra A ver, otra vez Vamos a intentarla Miren, otra vez Vamos a tomar la poción A ver cuántos bebecitos Tiene Kini De zombi ¡Ah! ¡Bien, bueno! A ver, ¿qué? ¿No salieron? No, ya no salieron Amiguitos ¡Ay, Kini! Ahora enséñales El que te gusta mucho Que es el de Cómo convertirse en sirena ¿Qué es lo que tenemos que combinar? Ya no me acuerdo ¿Ya no te acuerdas? No, pero déjame Paudeo Ah, bueno Ahí está Ahí está Listo, miren Ahí Kini Vamos a hacer que sea Kini una sirena Y lo que tenemos que combinar es un hada Pon Kini el hada A ver si se puede Nosotros habíamos visto que se podía Más el pez Anemo ¿Verdad que sí, Kini? Aquí está Ah, sí A ver, pon el hada Hay que poner el hada ahí en el caldero Y Anemo Porque estuvimos buscando A Anemo Ya la encontramos ¿Verdad que sí, Kini? Sí, ¿por qué no sale en Anemo? Ahí Ya no, ya se puso Ah, sí, ya se creó Ahora pone ahí para crear poción Listo Y miren, ahí se está creando, amiguitos Ya salió la poción Me la tomo en la 3 2 1 A ver, ahí Kiri se la está tomando, amiguitos Ah, ya vieron, amiguitos Kiri se convirtió en sirena Vamos al agua Vamos al agua, amiguitos A nadar ¿Verdad que sí, Kini? Sí Miren nuestra colita Qué bonita No podemos brincar No puedes brincar A ver, métete, métete Oh No, mira, se nos quedó medio cuerpo ahí Salido, ya vieron Sí Qué padre Ahora me voy a esponar A responar Porque no podemos brincar Porque no podemos brincar ¿Qué les parecía, amiguitos Todas estas pociones que estuvimos haciendo? ¿A ti te gustaban, Kini? Sí Sí, estuvieron bien padrísimos, amiguitos Para que jueguen este jueguito ¿Verdad que sí, Kini? Sí De pociones Después vamos a ir a buscar Demás cositas que nos faltan ahí Para combinar todo La dorada A ver, qué es lo que pasa Kini A ver, por último Y si combinas todas las cositas que tenemos Para ver qué es lo que pasa Sí, sí A ver, amiguitos A ver, vamos a tomar A ver, vamos a tomar, amiguitos ¿Qué creen que pase? A ver, listo A ver, ¿qué pasa? Sí, de verdad, nos hacemos popo en sirena Ah, miren, nos hacemos popo, nos convertimos en sirena Y nuestra cabeza Y nuestra cabeza Y nuestra tonta Miren, la cabeza ¿Qué tenemos en la cabeza, Kini? Se va a echar bombas ¿Qué tiene? Ay, nos va a echar bombas ¿Qué tenemos en la cara? Por último ¿Qué? Se había convertido otra vez en sirena ¿Cómo era para convertirse? Para convertirse en sirena Era un hada y un pez A Nemo Necesitamos otra vez a Nemo ¿Verdad que sí? Sí, por último Ay, por último Y miren, Kini Ahí se va a convertir Ah, tenemos que quitar todo Kini primero A ver Apléndole ahí a todo Doble click a cada ahí cosita Uy, viene una amiguita Aquí anda arriba No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, la pocosía Estaba bien raro ¿Verdad que sí, Kini? Sí, a ver Ahí vamos a No, pero todavía no has puesto nada, Kini Pon el hada más el pez Y listo A ver Acercate más Para que puedas agarrar El pezcito ¿Ya no se pudo o qué? Ah, sí, listo Ahí, aplána Ay, se le voltea la cámara Se te voltea la cámara Y aplánale al hada Listo Ahí, Kini Ya va a hacer la próxima Para otra vez convertirse en sirena Porque le gustó muchísimo ¿Verdad que sí, Kini? Y nos vamos a tomar Debajo del agua Sí, ¿te la vas a tomar debajo del agua? Sí, la voy a soltar A ver si se puede La voy a soltar acá Debajo del agua A ver, suéltala Listo A ver, vamos a ver A ver si se fue hasta abajo ¿Verdad que sí, Kini? Sí Es que ahorita cuando Kini se puso la colita de sirena No se podía sumergir Así que Kini se metió A ver si acá se puede ¿De verdad que sí? A ver, ahí, tómatela, Kini Para ver qué es lo que pasa A ver, vamos a ver qué es lo que pasa Amiguitos ¿Verdad que sí, Kini? Sí Y ahora sí, amiguitos Ya nos despedimos Y nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós Adiós